Mi espada es nivel 2 y ese zombie se copió No tengo nada aquí sin corazón, ese es mi fin Sin herramientas estoy, vamos Boron, eres cool Vine aquí solo por ti, pero es más de lo que vi Ya no sé qué hacer, muerto yo estaré, qué miedo, lo sé Y me debe haber buscado un creeper, lo sé, nombre No hay que acabar, en la noche no es igual No te vayas a adentrar, mejor vete a descansar No hay que acabar, menos si abajo estás Busca el oro y sal ya, o te van a devorar No hay que acabar, yo esqueletos mataré Tu diamante extraerás, pero debemos huyar No hay que acabar, puede ser la última vez Un camino encontraré, ey, wow No hay que acabar, de acabar, de noche No hay que acabar, de noche Un ruido, escucha atrás, ahora vamos a un portal Nada podía estar peor, los senders no dicen hello Sé que quieres la glowstone, esa fue tu decisión Ahora te debo salvar y a la lava voy a parar Es la última vez que lo vuelvo a hacer No hay que acabar, fallé, lo sé Todo se perdió, se dificultó, lo sé Bien, rindo No hay que acabar, en la noche no es igual No te vayas a adentrar, mejor vete a descansar No hay que acabar, menos si abajo estás Busca el oro y sal ya, o te van a devorar No hay que acabar, yo esqueletos mataré Tu diamante extraerás, pero debemos huyar No hay que acabar, puede ser la última vez Un camino encontraré, ey, wow No hay que acabar No hay que acabar, de noche No hay que acabar 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 Yo esqueletos mataré Tu diamante extraerás, pero debemos huyar No hay que acabar Puede ser la última vez Es un camino encontraré, ey, wow No hay que acabar No hay que acabar No hay que acabar No hay que acabar No hay que acabar